y qué tal cómo estás hoy me encuentro aquí en la colonia del fresno vine a probar unos lunches pues que me han dicho que estamos sabrosos vamos a comprobarlos son lunches de pierna y se llama Rafa bueno mira pues estos son los lunches de la colonia del fresno es un mirote flame como lo ves doradito mira lo voy a abrir para que lo veas es carne de cerdo pues viene un poco de cebrada el trocito te le ponen tu jitomate saboya tienes jalapeños o crema y esta carne pues viene su preparación con un adobo la receta de la casa pero mira bien bien surtido bien servido y pues estos son los noches de aquí de la fresno empezamos a probarlos a ver qué tal en un momento perdido se aguantan a ver si es tan común me lo recomendar tiene buen sabor la carne no viene tan cebrada viene más o menos rebanada este su toque especial de aquí de este negocio se ha aguantado pasó la prueba un 10 empezamos a echarle cuál es su nombre padre madre cuantos años tienen aquí vendiendo sus lonchas 33 años 33 años que días venden toda la semana toda la semana de domingo a domingo de a qué horas a qué horas de 9 y media de la mañana 11 y media de la noche ok y qué precio tienen 60 pesos 60 pesos que más venden aparte de los lonchas de piernas tacos dorados de frijol de papa sandwich hamburguesas tostadas de piernas de cuerito de panela cuál es su nombre timoteo barras timoteo aquí ya preparando cortando el virote es virote de fleima verdad sí pues aquí ya estamos viendo a timoteo ya nos dijo todos los días que venden lonchas tostadas tacos y pues para que se vengan en la corona del fresno lonchas calientes rafa verdad sí pues aquí ya preparando estos lonchas poniéndole su pierna aquí la amiga embarrándole frijolitos crema frijol crema frijol que más encima de la carne ya van y tomate cebolla y jalarpeño receta de la casa qué tal a todos no se les antoja bueno pues aquí estoy en la matriz de estos lonchas de pierna ya que me hacen mención que tienen más sucursales entre ellas en 20 años de sal y con las de mar pues he probado distintos lonchas de pierna la verdad si vale la pena venir aquí si aguanta si pasaron la prueba bueno pues nos vemos en el próximo vídeo cuídate mucho y hasta luego vamos